señores feliz tarde bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de perfumes otro vídeo improvisado iba saliendo al gimnasio y me ha llegado esta belleza cómo puedo irme sin grabar algo sin probarlas yo lo que quiero probarlas dios qué bonito me ha sorprendido muchísimo la presentación de las fragancias de esta casa es una casa de perfumería nicho francesa que tiene 15 fragancias en su base de datos la primera del 2013 la última 2023 es una casa de perfumería con precios bastante asequibles y me ha sorprendido la presentación que tiene su discovery set porque es muy comparable al discovery set de otra casa o de otras casas aún más costosas esta es electimos tenemos que hablar de lectimos pero en un próximo vídeo hoy vamos a conocer una a una la fragancia de la casa una enuit nomad qué ganas tengo tengo aquí un montón de secantes para probarlas y a mi lado tengo un catador profesional que me va a ayudar a descubrir cuáles son mis favoritas vamos a empezar una a una voy a leer sus notas porque no las conozco no conozco nada de esta casa hasta la fecha estaréis viendo a mi lado mi nuevo armario de fragancias he hecho una depuración masiva de mi colección tenemos ganar de eso y ese es mi nuevo bebé lo amo se enciende no me dio ni tiempo encenderlo para el próximo vídeo que lo planifique un poco más vale vamos a empezar con el que yo creo que sería mi menos favorito y es mister betty bear no soy muy fan de la nota de betty bear porque creo que es una nota que que le queda mejor a los hombres que la usan más en perfumes masculinos efectivamente pero qué bonita dije que iba a leer las notas pero yo creo que la voy a dejar en la pantalla porque si no este vídeo se me va a hacer eterno y no llego a entrenar qué bonita es a ver señor catador qué le parece qué te parece me parece que es de chico de chico te parece sí me parece que más masculino pero mira mucho el betty bear por eso el nombre sí tampoco es que me guste mucho el betty bear pero aquí queda bastante bien está muy bien cuánto le darías un ocho y medio sobre diez un ocho y medio y me parece que es más para mí de verano dice que es más de verano a mí me parece versátil que se puede usar en cualquier época del año sí que me parece un poquito más masculina es que el betty bear sí que lo inclinan un poco más en las composiciones hacia el lado masculino tiene como tiene una nota dulce muy agradable es como un caramelito de betty bear es rica me ha gustado vale la segunda que vamos a probar es memory motel no sé qué tiene eso nunca la he escuchado ni siquiera no sabía que estaba en esta casa vamos a ver qué hay aquí no tengo ni idea no sé qué hay es una fragancia ligeramente dulce como aireada pero no tengo ni idea que tiene esto a ver si tú sabes algo qué te parece nunca he oído esto ya es innovador no dice que nunca he oído eso nunca has oído algo parecido no, nunca no sabemos qué nota tiene esto coincidimos en que es una composición bastante original es agradable es agradable es diurna es fresca es ligeramente dulce es un isec estás de acuerdo conmigo, ¿no? sí pero no sabemos qué nota tiene así que cuando nos enteremos pues lo dejaremos en la pantalla y nos vemos en el próximo capítulo qué cosa hay aquí es rica no es para mí pero está rica tiene como esa nota dulzona de Mr. Betty Bear se reconoce que esa nota dulce la tiene en las dos que es una nota característica de la casa vamos a ver las demás vale, la tercera que vamos a probar se llama Zunt Blachet pero ahora que esto salga ahora la vamos a explayar en el papelito a ver qué tal es una fragancia de esas que yo llamo fragancia felices es fresca no es cítrica es como un frutal como un frutal con un poquito de cítrico fresco ligeramente dulce ¡qué rica! ¿qué te parece? sí, me parece bastante frutal frutal huele muy bien es como me parece de mujer es frutal ¿te parece de chica? sí, me parece de chica es frutal es sutil huele muy bien le doy un nueve me ha gustado bastante ¿un nueve? a ver y más como verano ¿para verano? sí, no es tan fuerte sí para verano para primavera es muy rica es muy rica pero esta tampoco es para mí yo no me la pongo ya vale la cuarta va a ser Love a First Side vamos a ver cómo sacamos esto de aquí necesito un sacador de fragancias profesional ¿sabes? tú tienes una ahora ha salido y eso que tengo uñas venga lo probamos a ver qué tal está ¡ah! rosa una rosa ¿sabes a qué me huele? a rosa rosada a unas flores rosadas que habían en Venezuela cuando yo era niña a lo mejor no es rosa porque esas no eran rosas pero es muy floral es como un floral rosado dulce femenina esta me ha gustado bastante la veo como para primavera femenina pero no sé si me compraría una botella a ver qué te parece a ti oh sí huele muchísimo a rosa ¿a rosa? sí, demasiado o a flores de algún tipo ¿no? me recuerda a las de Málaga sí sí, me recuerda a unas flores que hay en Málaga pero eso no era rosa es jazmín la verdad huele a jazmín es bastante sutil no huele mucho no huele muy fuerte me gusta me gusta bastante ¿te gusta? ¿femenino o masculina? femenino totalmente época del año mmm, es riquísima veralo primavera primavera es un floral precioso tiene además un toque verde que le queda muy bien mmm está muy rico vale vamos a probar la quinta nothing but sea and ski esta sí que la quería probar es una fragancia fresca de verano sí que tenía ganas de probar esta así que vamos a ver qué tal vamos a probar esta huele muy poco o que poco huele fresco no es cítrico huele un poquito salado huele a coco huele a coco salado fresco está rica pero no es lo que yo pensaba no es una fragancia de verano para mí sí que huele a coco pero huele muy muy poco o sea muy poco es una fragancia tímida más para verano porque no es muy fuerte ya me gusta bastante ¿te gusta? ¿tú la llevarías? sí en verano sí ¿sí? bueno está bastante rica es una fragancia de coco que está muy bien hecha pero no la llevaría yo no es la fragancia de verano que me había imaginado vamos a probar otra y en este caso sacamos Clipsam a ver qué tal está ya no sé ni por qué número vamos ah ámbar me huele a ámbar una fragancia cálida para otoño creo que un poquito más masculina que femenina ¿qué te parece? huele muy bien esta ¿te gusta esa, no? esta me ha encantado si más masculina wow esta sí que me ha encantado esta huele muy muy bien me parece más masculina para invierno-otoño le doy un 10 ¿un 10? wow la llevaría siempre todos los días Clipsam ¿tu favorita hasta ahora? sí la verdad es que huele muy bien es una fragancia ambarada huele riquísimo un 10 le da vale seguimos con la próxima y es Suma Oriental esta es una de las que sí que he querido probar que creo que me puede gustar vamos a ver qué tal ay no esto 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 tiene toda la pinta de ser un combo rosa-ud va mejorando es que estoy un poco cansada del combo rosa-ud no es que sea una mala fragancia es que tengo tanta rosa-ud y tengo unas composiciones magistrales de rosa-ud que cualquiera que llegue con esa combinación tiene que someterse a un duro examen esto es rosa-ud a ver qué tal a primera impresión huele muy fuerte por el oud es de invierno sin ningún tipo de duda huele muy bien esa combinación me gusta muchísimo ¿te gusta rosa-ud? está muy buena esta fragancia un 9 un 9 es una combinación de rosa y oud para mí no de las mejores que he olido ¿es aceptable? está rica está rica pero yo no la incorporaría a mi colección porque tengo otras que creo que son mejores claro esto también es primera impresión probado en papel habría que probarlo en la piel a ver qué tal pero no es de mis favoritas vale vamos a probar ahora la siguiente es hambre candajar vamos a ver qué tal está huele divino otra fragancia que gira en torno al ámbar dulce nada animálica otoño-invierno mantita peli la cara del señor a ver qué te parece hambre canjar huele fuerte un oud muy fuerte oud ¿te huele a oud? no sé si tendrá oud sí ámbar sí que tiene bastante es fuerte de invierno totalmente y animálico sí ¿te parece animálico? huele a animálico sí ¿te parece animal? un poquito no sé si es el ámbar que es así sí bueno es que ha olido tantas cosas animálicas que ya esto me parece suave pero como él no ha olido tantas fragancias animálicas quizá que sí le parezca un poco está rica ¿te la pondrías tú? depende de la ocasión si es como tú has dicho ahí con mantita sí ¿cuánto le das? un ocho y medio ocho y medio es rica pero no es mi favorita me quedan pocas alternativas aquí para favoritas queda sugar leather que la quiero probar un montón jardín de mi faf que ha estado en mi wishlish y suma oriental no suma oriental ya la probamos quedan solo dos vale nos vamos con las dos que quedan sugar leather es esta se ha hablado muchísimo últimamente en youtube de esta fragancia vamos a ver si esto sale ahora ¡ah! ¡qué rica! ¡mmm! pero esto me huele a algo parecido esto me suena ¡qué rica es! ¡Dios! ¡qué delicia! es una fragancia azucarada ahumada parece que tuviese cardamomo el cardamomo es una de mis notas favoritas os tengo que hacer un vídeo de top perfumes con cardamomo ¡ay! ¡qué ricura! me encanta otoño-invierno mmm espectacular un 10 de fragancia para mí a ver a ti que te parece sugar leather huele muy bien ¿te gusta no? me gusta mucho el cardamomo igual que a ti no sé si lo he heredado de ti pero huele genial me ha encantado también a mí es preciosa la fragancia sí, sí un 10 un 10 también a mí también me ha gustado muchísimo ¡guau! ¡qué rica! ¡qué rica es! esto tiene cardamomo donde lo pongan yo no le he ido a las notas de ninguna pero esto tiene cardamomo un cardamomo dulce especiado ¡cremoso! ¡qué rica! mmm me ha encantado a mí también última fragancia señores una que ha estado en mi wishlist bastante tiempo me la iba a pedir a ciegas pero quería probar otras de la casa así que me he esperado al Discovery Set y esta es Jardín de Mifaf el famosísimo Jardín de Mifaf esta es muy famosa vamos a ver qué tal esto esta es una rosa ligeramente especiada fresca riquísima es riquísima es riquísima qué te parece huele mucho a rosa huele mucho a rosa y es muy fresco de verdad muy muy fresco me encanta huele muy muy bien te gusta cuánto le das un 9,5 femenina o masculina femenina prende una femenina qué delicia de rosa qué delicia superatomic rose no pero es deliciosa ahora entre esta y sugar leather me gusta mucho sugar leather es muy ahumada pero esta rosa es divina me encantan las dos bueno veredicto final mis dos favoritas sugar leather y Jardín de Mifaf es una rosa especiada maravillosa y sugar leather es una fragancia dulce ahumada divina y perfecta para otoño e invierno sus favoritas también han sido estas pero le gustó también Clipsum y Amber Canhar las de Amber si tuviese que quedarme con una no sabría cuál de estas dos porque creo que de cara a otoño sugar leather para hacer fragancias nicho una botella de 100 mililitros por unos 80 85 euros a ti que te parece que están bien de precio a mi me parece que están geniales de precio tienen una calidad muy buena creo que me quedaría con sugar leather que cosa más rica me encanta la probaré en piel y luego valoraré si la incorporo o no a la colección jardín de mi faz también es preciosa es una rosa que no había olido antes las fragancias también vienen en presentación de 20 mililitros creo que está genial porque salen no sé creo que por 40 euros o 45 y 20 mililitros rinde para mucho me ha encantado conocer la casa mis dos favoritas me voy a entrenar vamos a dejarlo aquí ¿qué te pareció el vídeo? me ha encantado me ha hecho mucha ilusión volver a compartir aquí un vídeo contigo como en los antiguos tiempos en el próximo te sientas a mi lado vale vale y una casa muy buena sí la verdad que la casa es muy buena me ha gustado mucho bueno señores hasta aquí el vídeo de hoy espero os haya gustado hayáis disfrutado las primeras impresiones de esta casa probaré estas dos más a fondo y quizás en el futuro tengamos una reseña individual de cualquiera de estas dos fragancias un beso enorme y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo